La tradicional ofrenda de Día de Muertos en la monumental casa del cineasta Emilio Elindio Fernández rinde homenaje este año al cantautor Juan Gabriel. Durante la inauguración de este proyecto, que estará abierto al público hasta el 20 de noviembre, la cantante Alejandra Ábalos ofreció un recital en el que incluyó éxitos del Divo de Juárez. Por su parte, Emilio, el nieto de Elindio, declaró que la tradición de crear este museo fue idea de su madre Adela y que cada año ha ido creciendo. En esta casa se encuentran también ofrendas dedicadas a personalidades como Cantinflas, Rocío Durcal, Julio Alemán, Capulina, entre otros, así como las cenizas del reconocido director, actor y productor de la época de oro del cine mexicano, de quien este año se conmemora su 30 aniversario luctuoso. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex.